Por autos de ustedes, no de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, una vieja idea de Hans Kelsen, fue para otros propósitos, como una cámara legislativa negativa, no como la última razón del mundo, ni como una corte celestial. Por eso me llamó la atención la acumulación de amparos, que es parte de un autoacordado del ICC. Y también les pusiéramos en el libro la posibilidad de llegar con viva voz hacia ustedes, porque como abogados somos y estamos bajo la capacidad de procurar por escrito acciones legales de nuestros clientes, imagínense ustedes que no lo pudiéramos hacer viva voz. Es un asunto que rebasa a un partido político o a un diputado elegido. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.